¿Por qué? Es que pienso todo el puto diente Porque no, 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 no ¿Por qué? No, no, no No quiero dormir, no quiero sentir No sé, no, no sé qué pasa acá No, 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 no No quiero dormir, no quiero dormir. No quiero hacer nada. Ojalá pegarme un tiro ahora. Total. Si lo hiciera, ¿quién se acordaría? No. Si lo hiciera ella, yo sería quien me acordaría para toda la vida. Pero eso no es a la viceversa. Pero sí que es una realidad. ¿Quién sabe lo que pasará en mi futuro? Solo yo sé mi destino ahora mismo. Y ella... No sé si quiere que suceda. Pero está deseando. Pero lo que sé... Es que no es difícil de lograr. Pero lo que le met Puede que sea con su altura se me Imperfecta, Puede que hay uno, Gracias.